Hasta ahora ser Erasmus significaba estudiar en el extranjero, pero a partir del año 2014, ser Erasmus también será sinónimo de empleo fuera de nuestras fronteras. Es el nuevo propósito de la Comisión Europea para facilitar a los jóvenes una mayor formación, no solo en el ámbito de la enseñanza, sino también en el mundo laboral. El programa se llama Erasmus para todos y pretende facilitar el acceso a un mayor número de jóvenes para estudiar y trabajar en el extranjero. Esta propuesta nos permitirá proporcionar becas a casi 5 millones de personas que están dispuestas a mejorar sus competencias a través de la educación, de las prácticas y de la experiencia voluntaria en el extranjero. La Comisión considera que la iniciativa empresarial es esencial para el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Por eso destinará 19.000 millones de euros para un programa que está previsto que dure 7 años, un presupuesto que escapa a la crisis. A pesar de la austeridad financiera a la que se enfrentan todos los Estados miembros, todos estamos de acuerdo en que debemos invertir en el futuro. Mirar al futuro para promover el empleo entre los 4 millones de puestos vacantes que hay en la Unión Europea y que no encuentran uno de cada 5 jóvenes europeos.